No sé por qué te fuiste Qué triste me dejaste Si vieras qué difícil es vivir sin ti No puedo consolarme Qué negro es mi destino No volveré a encontrarte más En mi camino Tú volverás y volverás Porque te quiero Has de volver Regresarás porque me muero El nido aquel quedó sin tu calor Y falta en él lo que no quiso Dios Tú volverás y volverás Porque te mueres Has de volver Regresarás y volverás Tiene que ser Lo juro yo por algo Soy mujer Chau 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 Gracias.